Buenos días a todos, sean bienvenidos, agradezco a la doctora presencial del bravo, de nuestra doctorada Cieliana y de más personas presentes. Este proyecto fue realizado para optar el grado de bachiller en Ciencia, el cual lleva como título Estudiar la influencia negativa del uso del internet en el adolescente en edad comprendida de 14 y 15 años, estudiante tercero, cuarto año, en la Unidad Educativa venezolano. Este proyecto fue realizado por Rodríguez Arden, Domínguez Jesús, Rodríguez Engelberg, Bárcenas Andréa, Jamacho Derezo y Falcón Férez. Este trabajo de investigación está compuesto por cinco capítulos fundamentales. Capítulo 1, el problema. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, análisis, presentación de los resultados. Y capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Como primer punto a seguir, capítulo 1, el planteamiento del problema. El internet es una de las palabras más utilizadas en estos últimos tiempos por aquellos que se aproximan a la informática y tecnología. Pues esta tiene más de 200 millones de usuarios y se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en toda la historia de la humanidad. Por otra parte, Gordo Gargel expresa en su tesis a adolescente jóvenes Mettinger que los padres no deben suponer que los medios de conexión protejan y supervisan a sus hijos. Ya que estos chicos se son persuadidos para entregar información virtual a las personas equivocadas, pueden surgir consecuencias muy graves. Asimismo, los estudiantes de la unidad educativa de Venezuela heroica se oficia tratando con las redes sociales, ya que a Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros, que acaban de tener más usuales escuchar a los estudiantes a que ahora te conectas en vez de prestar atención en las actividades escolares. Esto es causado por falta de atención y preocupación de sus padres, tener demasiado tiempo libre y desinterés por las actividades de provecho. Todo es contraer como consecuencia los rendir en las actividades escolares, bajo rendimiento académico, apatía para ir a las clases y generar adicción. Asimismo, los objetivos de la investigación son, el objetivo general, analizar la influencia negativa del uso del internet en adolescentes que han descomprendido entre 14 y 15 años de el tercero y cuarto año de la unidad educativa de Venezuela heroica. Los objetivos específicos son, identificar la situación de la influencia negativa del uso del internet en los estudiantes del tercero y cuarto año en la unidad educativa de Venezuela heroica. Describir los peligros del uso del internet en los estudiantes del tercero y cuarto año en la unidad educativa de Venezuela heroica. Determinar la influencia negativa del uso del internet en los estudiantes del tercero el cuarto año de la unidad educativa venezolana. Por otra parte, este proyecto se justifica en cuatro aspectos. Teórico, porque da a conocer en este estudio un resultado concreto o un caso real. Práctico, porque logra el buen uso del internet como estrategia didáctica. Metodológico, porque implementa alternativas para solucionar problemas asociados a las instituciones donde existen problemas del uso del internet. Y social, porque mejora el uso del internet para que vaya en beneficio de los estudiantes, al institucional y a la familia. Abonado a esto, más teóricos. En este capítulo se presenta un resumen de investigaciones los cuales fueron usados como referencias y bases teóricas para sustentar la siguiente información. De esta forma se consultó el elaborado por Hernández Padella, un grupo titulado, análisis de la experiencia del internet en los adolescentes del Instituto Simón Rodríguez. Por otra parte, se utilizó el elaborado por Escobar Márquez y Suárez. Su título fue, uso del internet y su experiencia del rendimiento académico de los estudiantes. Además, Pérez en 2009, en significación titulada, importancia del internet en el sistema de comunicación para la gestión administrativa de los estudiantes del Instituto Empecio. Gracias. El internet es una amplia red de comunicadores con interconectados en que sí a nivel mundial el vía mensaje en que sí. Esto puede ser utilizado para diferentes fines, ya sea revisar el correo electrónico, comunicación de los estudiantes, acceder a servicios, referencia de archivos, noticias, investigaciones, entre otros. Bueno, su principal característica es el segundo medio de comunicación interactiva. Aparte de ser universal, ya que esta está atendida por prácticamente todo el mundo. Es fácil de usar porque no se necesitan conocimientos medios y informatricológicos para poder usarlo. Variedad. En internet se puede encontrar muchos tipos de información económica, el tiempo y dinero a hora a hora. El montón de información en internet es impresionante. Y es útil ya que dispone de mucha información y servicios fácilmente accesibles. Estos poseen distintas ventajas y desventajas. Algunas distintas ventajas son Tener una gran dependencia judicia. Es uno de los principales fuentes de la piratería. Los estudiantes se esfuerzan en realizar su tarea debido a la mala práctica del copy-paste y genera otros males como el spam, correo electrónico, no deseado, malware o virus, que es un archivo cuya finalidad es o descubrir la piratería o invertir una información pública. En referente a invertir una información personal, ya sería el físico. Y también tiene ventajas como hacer la comunicación más sencilla, poder interactuar con personas alrededor del mundo sin que cuando gente tenga acceso a internet. Es imposible encontrar muchos puntos de vista de la misma noticia y hacer la información mucho más sencilla. Los peligros por el uso de internet. En los peligros de los usuarios de internet podemos encontrar aislamiento social. Se presenta cuando la persona cuando la persona se aleja y sale involuntariamente de su entorno. Y comunicación. Este no sería el caso de que una persona deje de comunicarse con otro y ella no pueda encontrar alguna manera. Esto más bien se trata sobre que ella se la pase todo el tiempo encerrado y no se comunique frente a frente. Contenido nocivo. El internet desde su creación no ha sido no ha sido uno de los errores que se había cometido en todo caso. Eso no se puede usar para fines malignos, sino también para buenos. Las personas en vez de usarlos para el ciberbullying entre otras cosas podrían usarlos para en menor tiempo buscar la información y no hacer copy-paste. Falta de autocontrol. Esto no es algo con lo que se nace sino que se adquiere en los años que uno pase en la computadora. Los padres deberían tomar conciencia de darles un tiempo que lo destinaban a sus hijos para que deberían usar tal el ciberbullying pornografía infantil. Esto se trata sobre los chats. Más que todo los niños o adolescentes se la pasan en chats y pueden conocer una que otra persona pero podrían ser pederatas haciéndose pasar por niños y estas personas podrían hacer para conocerse en la vida real y eso llevaría a grandes consecuencias. Ciberbullying Hoy en día la mayoría de las redes sociales se utilizan para abuso como también para chateo. En el caso del ciberbullying se pueden encontrar la búsqueda de información las discusiones o también el envío de información de la persona sin su convenio personal. Marco Legal Entre las leyes que podemos encontrar de acuerdo a nuestra carta magna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela artículo 110 establece el Estado y el interés público a la ciencia a la tecnología el conocimiento la innovación y sus servicios a la información del país pueden ayudar al país en sus maneras políticas económicas sociales además de su defensa y soberanía nacional. Mientras que la ley orgánica para la protección de niños niñas y adolescentes artículo 78 establece prevenir la compra de videojuegos o algún artículo nocivo. Los trabajadores y trabajadoras de empresas o tiendas deben tener un conocimiento sobre lo que les estén vendiendo de acuerdo a las edades comprendidas de la persona que vaya a comprar dicho objeto. Seguidamente capítulo 2 que es Marco Metodológico en este capítulo se evidencian los siguientes aspectos diseño de la investigación nuestra investigación fue de campo ¿por qué nuestra investigación fue de campo? Porque nos dirigimos al sitio donde se evidenció el problema el cual fue la unidad educativa venezolanoica. Tipo de investigación La investigación fue de tipo destructiva ¿por qué nuestra investigación fue de tipo destructiva? Porque nosotros describimos el problema tal y cual como lo observamos. Población Nosotros somos una población estimada de 120 jóvenes de edades comprendidas de 14 a 15 años estudiantes de tercer a cuarto año de la unidad educativa venezolanoica. muestra Yo tengo una muestra intencional de 15 jóvenes a la cual se le explicaron la técnica de la encuesta la técnica de la encuesta usando el instrumento del cuestionario dándoles dos tres a cuatro preguntas para saber el conocimiento de los superiores investigados que tienen que procesamiento de datos de análisis definitivo nosotros utilizamos los cuadros y las táficas de frecuencias para 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 dar para darles ustedes el porcentaje de cuánto de cuánto de cuánto saben del uso negativo el uso de internet y lo que tiene internet de los buenos espectadores si se fue como los chiquen como los chiquen si se le dicen educados no me da este potenio este potenio un dotato de este potenio cuando cuando día a la semana utilicada un día este potenio solo los días 80% un total de 100% considera que la gente tiene metade positiva y negativa o tiene 100% no pero potenio un total de 100% es importante el uso de internet la observación de los de los pases en los estudios para usuarios y tener opciones 40% 80% no 40% con 60% 100% Ustedes tienen el riesgo para los estudiantes, 5%, 83%, no, 43%, totales 100%. Como análisis de los estudiantes. Es importante que los estudiantes, porque con los estudiantes ahora están hablando de todos los estudiantes. Hacen los trabajos, tareas, investigaciones. Es decir, la verdad es negación. Es más lo que dicen todos los días porque piden la comunicación de familiares, de padres, amigos y el estudio de los estudiantes. Gracias. No llores, no llores mi vida. Finalmente, capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. En la presión de investigación, se pudo constatar que el internet efectivamente, sí influencia negativamente a los estudiantes de la Unidad Educativa de Venezuela hoy. Ya que le da más importancia a estar conectado con los amigos en vez de a los estudios. También se pudo evidenciar que algunos estudiantes utilizan el internet para ver pornografía o jugar juegos en línea. Lo que puede generar una visión, lo que puede generar una visión. Y eso trae como consecuencia el desinterés por los estudios. Además, se pudo demostrar que algunos estudiantes sí utilizan el internet de manera positiva, como lo es buscar información para trabajos o investigaciones. Por consiguiente, algunas recomendaciones que le podemos hacer a los estudiantes es que no dejen de usar el internet, sino que moderen el uso que le dan a éste. Y a los padres, se les puede recomendar que establezcan normas y horarios en los que sus hijos puedan estar en esta herramienta. Ya que es muy súper útil o que pueden ayudarlos a hacer tareas o otras cosas. Además, pueden utilizar el internet como una herramienta familiar o una actividad familiar. como lo es buscar información de novedades científicas o sobre la cultura general. También a los padres se les recomienda que adviertan a sus hijos sobre los peligros que éstas conllevan. Como lo son las salas de chat, porque sus hijos, si ustedes no aceptan, pueden estar hablando con sus hijos. Y no sé, si son desconocidos, si son desconocidos, que pueden ser pederastas o incluso secuestradores. A continuación les dejaremos un video que espero les haga reflexionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!